Somos una empresa constituida por amor, productividad y confianza. En Distrugía de la Costa trabajamos con un equipo humano que día a día entrega lo mejor de sí. Lo que hacemos siempre, lo hacemos con amor. Rescatando los buenos valores y virtudes de las personas. Para nosotros la clave está siempre en mantener las buenas relaciones. Es la mejor inversión que hacemos como compañía. La mayoría de nuestra operatividad diaria se ve reflejada gracias a nuestra excelente productividad. Trabajamos con pasión para brindar siempre la mejor calidad de nuestros servicios. Donde nuestros clientes, compañeros y proveedores podrán siempre depositar su entera confianza. Mostrando así una gratitud a todos aquellos que diariamente nos escogen como su compañía amiga. Gracias a ustedes, seguiremos mejorando en el amor, la productividad y la confianza.